Música Se encuentra en ejecución el mural ganador del concurso realizado el año pasado con motivo del cuadragésimo aniversario del fallecimiento de Arturo Jauretche. Hablamos con las artistas responsables de llevarlo a cabo. El grupo Las Nereidas lo formamos con Alejandra Seme, que venimos trabajando hace 10 años juntas. Nos conocimos en la Cárcoba estudiando Bellas Artes, posgrado en muralismo. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar juntas. Empecé a navegar por internet y descubrí el concurso que habían planteado para cubrir las paredes del hall central de la UNAH. No con la idea de ganarlo ni nada, sino simplemente para que nos juntemos a trabajar. Y así empezamos a trabajar en el boceto, discutiendo mucho cómo podíamos representar ciertas partes de la historia. Fuimos llegando a lo que hoy es el boceto que seleccionaron luego para hacer este mural. Siempre, por lo general, en los libros de historia se cuenta la parte de los que ganaron. Nosotros lo que hacemos es contar, después de un análisis y de una serie de investigaciones y de estudios de diferentes libros, contar la historia, la otra historia. Este mural tiene algunos ejemplos, como por ejemplo que al comienzo o al empezar, está vista la época de la conquista desde el enfoque de los pueblos originarios. O sea, reivindicando la lucha de nuestros pueblos originarios. Es por eso que ahí está visto el sitio, cómo sitiaron los pueblos originarios a los conquistadores, cómo no les brindaron alimento y cómo terminaron comiéndose entre ellos. La gente que analiza nuestro boceto se da cuenta y ubica quién es quién, ya sea de manera por retratos o de manera simbólica. Uno da un primer vistazo y después hay pequeñas cosas que te invitan a meterte más y a hacer una libre interpretación diferente. Eso es lo que tiene de bueno la imagen, que cada uno le va a dar una interpretación diferente. Incluso todavía nos seguimos asombrando de que la gente lo ve y descubre cosas que nosotras no nos habíamos dado cuenta. Pero por supuesto el enfoque es más crítico, más agudo, según la óptica del artista que lo interprete.